Como podrán ver me voy levantando, ya que hoy es una fecha muy especial, es día de mi madre Ahorita vamos a llevar las mañanitas, a ver, vamos a despertarla porque todavía está dormida ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Qué creen? El día de ayer quise hacer un video ya que fue el día de mi mamá Este, nada más que no se me olvidó ponerle el sonido Este, porque fue un momento agradable pues, fuimos a la playa, comimos, nos la empezamos a gusto Este, pero decidí el día de hoy pues, subieron casi a las imágenes, aquí les dejo las imágenes Les voy a poner musiquita para que la vean Saludos familiar Hello there, I am a fat little squirrel sitting on your porch Thank you very much for giving me these delicious walnuts, I like them very much You are a nice person, I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts You are my favorite person in the neighborhood, I like you, like you, like Oh no, I don't like that, fuck him, I'm a wildcat Baby break my heart, give me all you got, don't be shy, 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 shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, don't be shy, shy, shy He's so cute, girl... I love you, like 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 you went somewhere As the others' car, you get enough for fun, you'll be shy, 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 shy Where is she? With hm always to love the man About 10 energyp abdominal бросches you to take off theção, you see you in the lobby, like you're a not allergic one, you can't let me free my soul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!